Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta conversación. Mi nombre es Hans Plata Martínez. Yo soy profesor de danza e investigador de la misma y de las didácticas y las metodologías que ella tiene en los contextos escolares. Desde ese lugar quiero invitarlos a que nos acompañen para que hablemos de ella, de la danza, de su presencia en la escuela y de los cuerpos que transitan por ella. Estamos en otro nuevo foro de los 35 años del Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza. Este es un proyecto de los danzantes, industria creativa y cultural. En esta oportunidad nos acompaña un maestro al cual nosotros, un docente, un catedrático, porque entiendo que también enseña en universidades, un investigador. Y suena, muchas veces me han dicho que yo exagero, pero es la realidad. Ahí vean sus libros, sus videos, sus materiales. Estamos hablando del maestro Hans Plata. Con él vamos a hablar sobre la danza tradicional colombiana y su protagonismo en la escuela. Me gusta ese tema, maestro. La escuela, la danza folclórica en la escuela. ¿Cómo iniciamos el tema? A ver cómo, por dónde le entramos. Maestro, primero, mil gracias por la invitación. Yo, como siempre, encantado de estar con los danzantes en todos sus proyectos. Para mí siempre la escuela ha sido muy interesante. De hecho, desde que yo estaba en ella, donde aprendí a danza tradicional por medio de la imitación, donde la profesora Alicia me ponía a repetir danzas que de alguna manera yo no entendía, pero hacía porque me decían que era parte de mi identidad, me generó esa pequeñita, digámoslo así, para poder preocuparme un poco por la didáctica de esta danza, cuál es la presencia, el protagonismo, cómo era realmente esa relación identitaria y de cultura que tenía esa danza en los colegios. Y desde allí entonces aparece la licenciatura en danza y teatro que ofrecía la Antonio Nariño en cabeza de Delia Zapata Olivella. Y yo dije, por ahí es. ¿Que estamos hablando de qué año? Así se reconozca o se reconozca su edad. No, pues yo tengo ya 50 años, pero... Ay, maestro, exactamente la fecha no sé. Yo la referencia es que tenía pelo. Ah, bueno, pues sí. Esa es una buena medida. Sí, hagamos más o menos... Pero ¿de qué año se estamos hablando de los 90? Hace más o menos 30 años atrás. Sí, hace más o menos 30 años atrás cuando yo ingresé a la licenciatura. De hecho, nosotros éramos la quinta promoción de esa licenciatura que en realidad era muy nueva y hacía un acento hacia la escuela o el estilo de la maestra Delia Zapata Olivella. Y a ella hacía una apuesta, dijéramos, metodológica o didáctica para poder trabajar la danza tradicional en los contextos escolares. Allí está el germen de esa inquietud que siempre he tenido y hasta el momento, y seguiré llevando hasta donde pueda, de entender eso. Las didácticas de la danza tradicional, las metodologías de la danza tradicional en las escuelas. ¿Para qué sirve eso en las escuelas? ¿Qué importancia tiene en los niños, en las niñas y en los jóvenes que habitan las escuelas? Si está situada solo en la representación, si está situada en la competencia, si está situada en una formación integral, desde allí han sido mis perspectivas. Pero esa pregunta me parece muy importante porque yo en los tiempos de profesor de danza, en los colegios y en los jardines y en las escuelas, en los centros educativos, veía que lo que menos era tenido en cuenta eran las artes, y especialmente la danza. Era de las hermanas menores de las artes, era más importante el canto, el dibujo, las manualidades que la danza. ¿Cómo se instala la danza, maestro? Claro. La danza tradicional colombiana con esos métodos en la escuela, cuando la misma escuela no la reconoce como un arte vital. Maestro, eso ha sido una lucha de toda la vida. De hecho, en una charla que tuvimos también aquí en una plataforma con Zenda el otro día, hablábamos, alguna estudiante preguntaba de cómo se hacía para que se reconociera esa importancia de la danza en los contextos escolares. Y nosotros los que estábamos allí esbozábamos una sonrisa porque decíamos, eso ha sido una lucha de toda la vida. Todos y cada uno de los profesores que hemos estado en las aulas de clase hemos procurado que se logre entender la importancia de la danza y del proceso de creación de los cuerpos de la comunicación no verbal en los contextos del aula de clase como una parte más. Así la Ley Nacional de Educación la reconozca como una de las siete asignaturas más importantes de la formación, ¿cierto? Allí está la educación artística y, por supuesto, allí está instalada la danza. Y los auxiliamientos curriculares esbozan unas líneas maravillosas, un poco utópicas de la danza en la escuela. Seguimos entendiendo la danza como la representación. Entonces, sencillamente, contratamos al profesor o le decimos a cualquiera, nótese que pongo aquí unas comillas. Pero maestro, ¿no tendrá un poquito en ese punto que ver con que la danza era dictada por los edufísicos? En un tiempo, es decir, ahí hay un entronque entre el profesor de Educación Física y el profesor de Arte que ni era artista el edufísico ni era deportista el artista. Claro. ¿Eso cómo se mezcló ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso ha venido madurando desde cuando empezó a aparecer docentes o profesionales pedagogos de la danza. Entonces, allí ella se abre como una brecha para que nosotros entremos a entender la danza como parte importante de la formación de los niños y las niñas en los colegios. Y no solo los profesores de Educación Física lo hacían. A mí me enseñaba a danza una profesora de español porque le faltaban horas. Entonces, ella lo que hacía era coger los manuales muy bien hechos de los maestros, por supuesto, y repetía en su entender más o menos cómo era. Entonces, lo interesante del asunto es que de un tiempo para acá, más o menos hacia el año 2000 que aparecen los lineamientos, se empiezan a formar profesionales que entienden que esto tiene una pedagogía, una direccionalidad importante en los cuerpos. Y entonces ya empieza a tomar ese lugar. Pero, sin embargo, ha sido complicado. Todavía se siguen cerrando esos nichos. ¿Cuánto tiempo atrás comienza esa nueva etapa de esos profesionales de la danza como para crear históricamente un... Yo le pongo a eso 17 años. Eso es una cosa realmente muy nueva. No tiene 20 años. Es decir, que a nivel de los procesos educativos es demasiado incipiente. Claro, claro. Y por eso existen muchos espacios en donde eso no trabaja. No existe en el colegio. Tanto así, yo recuerdo una anécdota en donde yo llegué a una entrevista para hacer unas clases de danza en un colegio. Y el rector entonces me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, no, mire, yo soy profesor de danza, yo estudio una licenciatura en danza. Y me dice, no, 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 pues eso es un hobby. ¿Qué profesión tiene? ¿No? Entonces yo le decía, no, es que esa es mi profesión. O sea, mi interés de estudio de aquí hasta que yo pueda es la danza en la escuela. Es decir, como la importancia que ella tiene allí. Entonces, hay miles de esos, ¿no? Hay miles en donde, tanto así que todavía encontramos y hay rectoras. El otro día hablaba con una que me llamó para que le organizara ese programa de danza. Y como ella no entendía que eso tenía un proceso. Ella no entendía. Para ella era lo mismo dictar, hacer una clase de danza en preescolar que hacerla en once. Porque ella decía, pues en últimas lo que tienes es que bailar la cumbia. Y ahí yo, no, no, sube ser. Mire, eso tiene un proceso de formación, entendiendo las edades, entendiendo la pedagogía, la sensibilidad, entendiendo las inteligencias múltiples. O sea, usted tiene que hacer un recorrido allí enlazado con las otras asignaturas porque no es una rueda suelta que está hecha para poner a los chinos en la tarima. No. Eso tiene que ver con la ritualidad del cuerpo. Entonces, con una integralidad del sujeto que se está formando. Y entonces, desde allí ya empezamos a generar unas dinámicas muy interesantes. Ahí me llega una pregunta, maestro, en ese punto de ¿para qué sirve la danza? Bueno, yo tengo mi respuesta, pero cualquier, es decir, como llamándome la atención de esta rectora o este rector que le decía, bueno, ¿cuál es su verdadera profesión? Porque el otro se llama brincar, ¿no? Pues yo también brinco en las fiestas. Sí. Y esa no es mi profesión. Yo también bailo, o todos bailamos. Entonces, como todos bailamos, todos podemos ser profesionales o profesores de danza. ¿Qué ha marcado la danza en la escuela? ¿Qué camino ha recorrido en estos 17, 20 años la danza ya dictada por profesionales en la escuela? Yo he hecho indagaciones interesantes en diferentes contextos y me he encontrado con un reconocimiento realmente importante alrededor de esto, de las expresiones bailadas en los contextos escolares. Ya hay una mente muy abierta en donde se entiende que es importante tener un profesional en danza, uno, para la formación integral, dos, para no generar lesiones. Un profesional que entienda que la danza no es el show, sino que la danza es un elemento que siempre ha estado vivo en el sujeto, que de alguna manera se dividió, se escondió, desapareció, pero que siempre ha estado allí y que no se puede castrar en tanto línea de comunicación no verbal. Entonces, eso yo me he encontrado en esas investigaciones que he hecho últimamente en las escuelas y en los espacios, dijéramos, académicos, en donde sí ya ahora se escucha y se entiende la danza, en términos generales, la danza en bloque muy grande, como esa necesidad comunicativa distinta, situada en otro lugar, distinta a la escritura, distinta a la lectura. Es una expresión, es una necesidad que va mutando, que va saliendo y que de alguna manera representa las culturas actuales, las culturas contemporáneas que están en la escuela, no tan diversas, tan variadas. Maestro, eso me lleva a acordarme cuando fui profesor de danza hace como 30, 40 años, en colegios me refiero, cuando comienza uno ya después arma sus compañías y bueno, se dedica a otras cosas de la danza. Era visto como por los otros profesores de danza, por los otros profesores académicos no de danza, era visto que era más respetado el matemático, el físico, profesor de matemáticas, el profesor de física, el profesor de química, el después del de idiomas iba bajando más o menos ahí como por el de sociales, el de historia en esa época, y por último, luego el de edufísico y de último, y eso después del de música, porque no eran completamente independiente música y danza, no se relacionaban para nada, era el entretenimiento, el último de los últimos en esa pirámide, el maestro de danza. ¿Eso en el sistema educativo sigue siendo igual hoy en día? ¿Ha cambiado? Ha cambiado harto, ha cambiado harto, maestro, porque se ha entendido, es decir, como ya hay un profesional que dialoga con los otros como para académico, entonces entra en comunión con el resto de las asignaturas, en diálogo con las temáticas que de alguna manera se sugieren en cada uno de los niveles, y desde allí la danza se ha convertido en un apoyo formativo integral del niño, la niña, entonces eso es importante. Pero sigue habiendo muchas instituciones que contratan a cualquiera, estoy poniendo el término no despectivo, sino sencillamente porque no tiene la formación para hacer la danza, entonces, porque está situada en el espectáculo, en el show final, en el resultado sobre la tarima, por decirlo de alguna manera, y entonces allí lo que hay es que cambiar la mentalidad de la gente que coordina, que administra las instituciones educativas, para que vuelvan a entender, y eso está escrito divinamente en los lineamientos, cómo la danza forma parte de esos ejes, como de esos pilares que sostienen la formación de los estudiantes. ¿Qué carga académica se dice todavía así? No sé si es el término correcto. ¿Tiene un profesor de danza? ¿Tiene horas? ¿Cómo funciona el profesor de danza cuando llegue al colegio? Sigue siendo muy poquita, es decir, por eso digo yo que esa lucha ha sido de toda la vida, porque sigue siendo mínima, sigue siendo en algunos casos, de hecho, un profesor de danza tiene a todos, hay colegios en donde tiene todos los niveles de una hora, entonces una hora en donde alcanza a saludarlos y devuélvanse cuando era presencial, y ahora una hora mientras se conectaron los estudiantes, mientras los saluda y se acabó. Sigue esa lucha, creo que todavía hay que darla mucho en donde se entienda que el espacio para la danza no es un espacio perdido y de solo recreación, sino es un espacio que puede fortalecer los otros procesos, tanto de la historia, la geografía, el lenguaje, las matemáticas. Entonces, también es un lugar donde nosotros, como profesores de danza, tenemos un punto de enunciación, un lugar de enunciación, entender que nosotros también enseñamos ese tipo de cosas por medio del cuerpo, por medio de la relación con el espacio, por medio de la relación con el otro, con el contexto social y cultural. Si nosotros también, lo digo porque hay muchos colegas que tienen en su cabeza solamente la competencia y la representación con sus estudiantes y formar el grupo de danzas y llevarlos a presentar a algún otro lugar, también debemos entender nosotros mismos y eso le daría el lugar importante y quizás de necesidad de mucho más tiempo que cómo con la danza puedo trabajar otros tipos de aprendizaje y estimular otras inteligencias que no sea solo la cinética. Casi para ir terminando, maestro, la estructura física para la danza en los centros educativos es la adecuada en su gran mayoría, en sus minorías, tienen salones de danza o todavía, como en mis épocas, había que ir a dictar danza en la cancha de fútbol, ni siquiera en la de básquetbol. A mí me tocó sacar todos los pupitres habidos y por haber, entonces yo los sacaba y volvía y los ponía en la silla. Mire, maestro, que sorprendentemente, y eso me alegra muchísimo, sobre todo en las nuevas estructuras de colegios públicos, por ejemplo, hay muy buenos salones de danza, muy buenos. Qué bueno, eso es buenísimo. Y en los privados siempre hay un espacio destinado para la danza. Bueno, allí hay una discusión que yo pongo después en otro escenario que es sobre los espejos, pero entender que no es solo el espejo del salón de danza. Pero hay unos espacios diseñados para la danza muy importantes en muchos colegios. Y hay colegios que se la están pensando mucho. Entonces, bueno, no tienen sino el garaje, pero el garaje está adecuado con, por lo menos está libre, está abierto para que usted tenga la posibilidad de poner a sus clientes a moverse, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hemos ganado bastante terreno en que nos reconozcan que en la danza no se hace en cualquier parte, que la danza necesite un espacio íntimo, un espacio de comunicación, un espacio agradable para que yo me pueda comunicar y mover libremente. Entonces, en eso hemos ganado mucho, maestro, ¿verdad que sí? Este es, perdón, el 35 Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, producido por Los Danzantes, Industria Creativa y Cultural, bajo la dirección del maestro Mario Alejandro Monroy, productor ejecutivo de la danza.com, la comunidad de la danza. Respóndanos la pregunta, ¿usted matricularía a su hijo en karate o en danza? ¿En fútbol o en danza? ¿Todavía existen esos prejuicios, no? Escuchamos sus discusiones, sus puntos de vista. Marcaba Chile y Sion Producciones. Por acompañarnos una vez más, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!